La gestora social de Córdoba, Valeria Vega, ha enfocado su gestión en estos 100 primeros días en la niñez. Producto de su trabajo y liderazgo, se logró la firma de un convenio entre la Fundación Éxito y la Gobernación de Córdoba, que beneficia a 100 madres gestantes, lactantes y con niños menores de 2 años. Se trata de una alianza sin precedentes que facilita la entrega de un mercado mensual, desde abril hasta diciembre de 2024, con alimentos seleccionados por un especialista para aportar la nutrición de madres e hijos durante la gestación y los primeros meses de vida de sus hijos. Este convenio tiene como objetivo contribuir a la disminución del bajo peso al nacer de los niños y niñas, fomentar la asistencia a los controles prenatales, el control posparto e inicio de los controles de crecimiento y desarrollo de los hijos de las madres beneficiarias del programa. Los alimentos contemplados incluyen carnes, huevos, frutas, verduras, legumbres y leche. Además contemplan capacitaciones en compañía de nutricionistas, con el objetivo de brindar una asesoría especializada en la elección de alimentos e información actualizada para que mantengan una alimentación saludable y equilibrada. ¡Gracias!